qué onda gente del canal cómo andan? bueno vamos a hacer un pequeño mantenimiento a la válvula IAC o sensor paso a paso como lo quieran llamar en donde ustedes vivan o en su país tuve un buen tiempo parado mi auto y bueno puede pasar cuando lo tenés un tiempo parado o también puede pasar que cuando lo usas mucho o ventea un poco cuando ya empieza a consumir un poquito de aceite tengan en cuenta que los vapores de aceite pasan por la válvula también entonces se va ensuciando y se puede empezar a trabar por ahí ya le hiciste un montón de cosas cambiaste filtro de nafta limpiaste mariposa y notas que las rpm no es que te oscilan como pasa con el sensor map que ya le expliqué la otra vez en un vídeo cómo limpiarlo cómo sacarlo es similar al procedimiento de la otra vez el que hay que hacer ahora nada más que la válvula es otra se saca se limpia y generalmente por ya le digo por vapores de aceite por carbonilla se empieza a trabar y te queda por ahí trabado a una a una cierta rpm es decir cuando vuelve dejas que el auto se ponga en ralenti que deja de acelerar te quedan trabadas las rpm a ciertas rpm ponele a 2000 y te quedan clavando 2000 o 1500 y te queda clavada en 1500 siendo que cuando vos deja de acelerar las rpm deberían caer hasta las normales que trabaja el auto entre estos motores los k4 m laburan entre 640 y 740 está perfecto que trabajen pueden trabajar en ese rango pero no te tiene que quedar clavado en 1000 y en 1500 ni en 2000 este es un mantenimiento una válvula que lleva un mantenimiento cada tanto hay que hacerlo como le haces el mantenimiento a la mariposa como le cambia la bujía como le haces el mantenimiento a los inyectores bueno esto es una válvula que no es que está ahí y eternamente va a funcionar bien cada cuánto le podés hacer una limpieza como esta un service cada cuanto vos quieras no te genera prácticamente ningún gasto hacerlo excepto que tenga roto el orrin que también es un gasto muy chiquito porque vas a la casa de la goma y pedís un orrin para ahí lo reemplazas ahora de paso vamos a ver si el mío hay que reemplazarlo o no y la sacamos la limpiamos y la volvemos a poner es sencillo lo puedes hacer vos en tu casa no le tengas miedo hay gente que le tiene miedo que dice uy se va se puede le dicen desprogramar el paso a paso no 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 hay no hay problema de que pase nada con el método que yo te voy a mostrar yo no lo desarmo hay gente que lo desarma totalmente yo no lo desarmo limpio bien el émbolo el eje lo sopleteo le puedes dar aire tranquilo esto no es un sensor como el mafo como esos que por ahí si te pasas de presión de aire le puede romper o dañar algo esto no esto lo puede sopletear lavarlo bien con nafta y lo volvés a poner si se te llega a desprogramar que te queda regulando en cualquier rpm lo pones en contacto una dos tres cuatro cinco veces siempre por cada vez que pones contacto esperas que apaguen todas las luces del tablero cerras contacto y volvés a hacer así lo repetí cinco veces y se calibra solo si se te llegara a descalibrar pero con el método que yo te voy a mostrar no se descalibra porque no lo estás desarmando y es efectivo porque lo probé en un montón de autos y me funcionó siempre los autos que tienen paso a paso ejemplo en los chevrolet los corcitas viejos que vienen con paso a paso también mucha gente va a comprar el paso a paso es un montón de plata que se gasta y la puede gastar en otra cosa en el autito si se puede limpiar así que bueno en el caso mío de este reloj a 4 m lo único que necesito yo para sacarlo es un destornillador philip que uso uno largo para que me quede más cómodo simplemente por la posición puedes usar uno más cortito o lo que a vos te quede más cómodo en ese momento se saca el clip con la mano y nada más les voy a mostrar cómo sacarlo y después venimos lo limpiamos y lo volvemos a poner bueno ahí estamos para que vean que no le he mentido que tuvo tirado bastante tiempo está todo llenito de tierra pero bueno quería hacer esto para primero porque varios de ustedes me habían pedido que limpio uno y después porque bueno justo se dio la casualidad que me hace falta hacerlo bueno este es el sensor lo tenés acá lleva un clip con su ficha el clip este levantas esta patita la levanta para arriba así y lo vas moviendo suavecito lo vas moviendo hasta que lo sacas sacarla con cuidado la fichita porque tiene una gomita ves esta gomita azul que tiene acá esta gomita azul hace de guardapolvo para que no le entre agua ni tierra y así no se te sulfata fíjate que están totalmente limpios los contactos y eso es importante está bueno que así sea bueno la ponemos con un costado para que no nos moleste y después tenés este tornillo acá es un philip y tenés uno del otro lado para sacarlo lo sacas simplemente como cualquier tornillo después cuando lo pongas no lo apretes a morir sacamos uno siempre teniendo lo para que no se te vaya a caer ahí sacamos el otro van apretado suave no van a morir no te podés confundir tampoco en el armado es sencillo lo puedes hacer tranquilamente porque tiene esta sola posición que va con la ficha hacia adelante de última sacas una foto antes de sacarlo como ves un poquito así y sacas por arriba y ahí salió como vemos en este caso a mí me quedó el o-ring puesto allá pero está sanito está sanito se le ve un poco todo 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 como aceitoso grasoso acá se ve se ve la punta que es lo que tiene que sellar bien está bastante grasoso acá también tenemos como como carbonilla y bueno este es el o-ring que en este caso está sano así que lo voy a dejar va después bien calzadito hasta el fondo bueno nos vamos nos vamos para adentro en el banco y lo limpiamos lo sopleteamos bien y volvemos y lo armamos bueno acá estamos adentro por ahí acá adentro se puede apreciar mejor con la luz y todo se puede apreciar mejor la carbonilla que tiene y se puede apreciar también en la punta que está acá está todo sucio donde tiene esto como si fuese una válvula común tiene un asiento que tiene que asentar y quedar prolijo donde queda que no asienta bien y queda medio abierto en alguna de las partes de toda la vuelta te queda chupando aire y queda acelerado de más así que tenemos que sacar todo eso y dejarlo bien limpito como lo limpiamos con nafta con no sé tenés w40 limpia contacto también podés usar me parece un poco caro limpia contacto yo uso un poquito de nafta un chorrito de hecho pincelito no sé si verás lo barato que te sale hacerlo esto ahí si te podés ayudar ahí la nafta está limpia ahora te voy a mostrar cómo se ensucia la mugre que le va a salir a esto si te podés ayudar en la parte interior de adentro lo que te digo que no desarmes para que no se te vaya a descalibrar te podés ayudar en la parte interior aparte del pincelito este para limpiar todo le podés echar un poquitito de w40 o lo que tengas limpia contacto como te dije así en la parte interior para que para que lo que esté adentro salga también le echas un poquito así hasta que veas que cae limpio mirá ahí ahí te voy a mostrar sin sopletearlo fíjate la diferencia ya como ya se nota nuevo y fíjate a ver si se llega a ver la mugre mirá lo llegas a ver bueno eso es toda la mugre que le saqué a esa toda la mugre que le saqué bastante no es bastante ahí por ahí de más lejos se ve bien quedó bien negrita la nata para terminarlo que hacemos yo lo sopleteo un poquito con el compresor no tenés compresor lo dejas al revés así un ratito arriba de trapito papel de cocina ya le digo no es necesario nada del otro mundo se hacen las cosas con lo que uno tiene aprovecha vos si tenés la ficha media sucia o sulfatada también limpiala yo en mi caso la voy a sopletear nada más porque no no tiene ningún sulfato ni nada raro revisás el o-ring el o-ring lo revisás bien que esté toda la vueltita sano este no recuerdo si yo lo cambié o no seguramente si lo debo haber cambiado porque en algunos casos viene en amarillo o verde cuando es nuevo y original y en este caso yo ya tengo puesto uno negro así que si no lo cambié yo lo cambió otro que anduvo por acá para el montaje del o-ring a mí me gusta contra el cuerpo contra el cuerpo del paso a paso no le pongo nada que quede bien seco bien limpio o sea como que quiera trabar lo pones hasta el fondo bien que entre así durito para que no se gire ni se mueva ni nada y en la parte de arriba del o-ring te pones como les explico cuando cuando arman los de los o-ring de los inyectores te pones en un dedo una gotita doble 40 una gotita para que deslice cuando armamos allá que entre fácil una gotita doble 40 listo suficiente y ahora vamos así ya lo tenemos todo limpito y armado nos vamos al auto lo ponemos y después lo ponemos en marcha esperemos que quede bien porque si no vamos a quedar para el orto ¿no? va a quedar todo el video que hicimos fue al pedo tiene que quedar regulando prolijito bueno ves que es barato lo podes hacer vos con lo que hay hay que ponerle ganas nada más a las cosas ahí vamos bueno ahí estamos fijate acá en el asiento en la parte de adentro del asiento también limpialo pero no uses estopa como estaba usando yo allá adentro usa un trapo liso que no vaya a perder pelo ni nada le pasas bien a mi con el dedo me entra justo si no te entra el dedo ayudate con el destornillador y mira ves esa mugre, esa carbonilla que sale es un montón le vas pasando varias veces hasta que te salga limpio ves que ahí va saliendo más limpio hasta que va a llegar un momento de que va a salir limpio limpio lo importante es bien el asiento que quede bien el asiento ves ahí ya salió un poco mejor pero vamos a pasarle una más bárbaro limpias la parte de arriba también del asiento en la parte de arriba listo ahora venimos ve que quedó impecable quedó limpito, quedó una masa y la vueltita esa de W40 en el o-ring te va a servir para que ahora cuando lo calcemos ahí deslice y no se vaya a morder ni haga nada raro ahí vamos lo vas a sentir al o-ring cuando está bien en su lugar y que calza lo vas a sentir la posición te la dan los dos tornillos no te puede equivocar y para adelante tiene que venir el la ficha volvemos con los tornillitos ponelo los dos y después apretalos para que te quede bien calzado en su lugar a mí me gusta este destornillador largo porque me resulta más cómodo ahí ves con ese torque que le di más que suficiente volvemos con la fichita calzas bien la gomita de la ficha baja hasta atrás se va a sentir el clic listo ya está en su lugar y bueno ahora le vamos a dar arranque y vamos a rogar que regule bien bueno ahí estamos adentro vamos a poner contacto ves que está no sé si se llega a ver que está bien frío si ahí se ve ve que está frío que no lo había arrancado todavía bueno digan ya lo tenía lo habías puesto en marcha y le damos arranque perfecto a mí me hacía el problema que se me se me quedaba acelerado en 2000 y por ahí vos le pegabas un bombazo y a veces caía y a veces no las RPM la mariposa en mi caso no era porque sé que está limpia porque la limpia hace un tiempo ahí lo ves que está regulando depende como ponga el teléfono se ve que está apenitas arriba de de 1000 RPM porque está frío ves que no tiene temperatura todavía está frío y bueno por eso está aceleradito hasta que tome un poquito más de de temperatura después cuando toma temperatura este baja generalmente este está regulando en 650-670 en caliente bueno ahí quedó lo voy a dejar un toque en marcha para que tome temperatura y ahí vamos para afuera y le cierro el video así que bueno banda les agradezco por haber llegado hasta acá haber visto todo el video espero que les sirva como vieron con nada lo podemos hacer con lo que tenemos en casa y es una de esas cositas como les digo en varios videos como para que ustedes se animen se animen y metan mano que lo puede hacer lo pueden hacer simplemente es más ganas que otra cosa con ganas lo haces ahí quedó regulando se escucha que quedó quedó joya ahora no no me hace la falla que me hacía así que bueno le quiero agradecer como siempre a Javi que me da una mano con los productos para mantener los autos prolijitos y limpios como siempre a un muy buen precio síganlo a él en el Instagram de él 74.cosmeticavehicular ahí siempre tira alguna oferta o si no fíjese en el mío racing.jk en las historias siempre algo vamos tirando me queda agradecerle a todos hemos superado los 10.000 suscriptores y la verdad les agradezco a ustedes y estoy muy contento de que les vayan sirviendo los videos espero que este también les sirva y puedan ir solucionando los problemas que van apareciendo siempre en los autos sin complicarnos la vida porque a veces hay miles de videos de miles de cosas pero que se nos hacen muy complicadas hay que tratar de hacerla con lo que hay con lo que tenés y en tu casa ahí acaban de bajar las RPM del auto quiere decir que están dando perfecto sirvió bárbaro así que bueno gente como les digo siempre les cierro todos los videos día a día intento ser el número 2 porque el número 1 hay mucho abrazo grande gente